Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios, lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche, antes de acostarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ella sin pecado. Por esto me pongo dentro de tu santísimo costado y bajo el manto de mi madre, la Virgen María, y que los santos ángeles me asistan y me guarden en paz y venga sobre mí tu bendición. Amén. En este momento, examina brevemente tu conciencia, meditando sobre los puntos siguientes. ¿Consentí voluntariamente en algún mal pensamiento, en el deseo o complacencia de alguna cosa impura? ¿Ponuncié malas palabras, juramentos, murmuraciones, mentoras? ¿Tuve conversaciones deshonestas? ¿Omisión de la misa en días de precepto, desobediencias, impaciencias, hurtos, malas miradas o acciones impuras, excesos en comidas o bebidas, juegos y diversiones? ¿Cómo he cumplido mis deberes? Oh Señor, nuestro Dios, aunque haya pecado este día en palabra, hecho o pensamiento, perdóname, porque Tú eres grandioso y amas a la humanidad. Dame un sueño pacífico y sin disturbios. Envíame a Tu ángel guardián para escudarme y protegerme de cualquier mal, porque Tú eres el guardián de nuestras almas y cuerpos. Y a Ti rendimos gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en el cielo la luna ya se asoma y nos anuncia que este día está llegando a su fin. Y yo me acerco hasta Ti para darte gracias por Tu amor, por Tu bendición y porque pude sentir Tu presencia a cada momento, mostrándome el mejor camino para mí y ayudándome a soportar mis cargas. Señor, en esta noche me acerco hasta Ti para darte gracias por tantas cosas hermosas que Tú has hecho en mi vida, por todo lo que me has dado y también por cada cosa que Tú me darás. Gracias por darme Tu amor y Tu compañía, por darme la fuerza para afrontar los retos de cada día y por permitirme aprender valiosas lecciones cada vez que tuve una dificultad. Gracias por cada uno de los días vividos, por todo lo que aprendí, por los momentos en que fui feliz y gracias también por aquellas dificultades que encontré en mi camino y que pude solucionar por medio de Tu ayuda. Gracias Señor por cada uno de los instantes que compartí con mi familia y con mis amigos y gracias porque nos diste salud, trabajo, un techo donde descansar, pusiste alimentos en nuestra mesa y nos acompañaste en el cumplimiento de cada una de nuestras obligaciones. Es hermoso vivir con la paz y la confianza que da Tu presencia y Tu compañía y por eso te pido que en esta noche visites mi hogar, que habites en él y que inundes nuestra casa con Tu luz y con Tu amor. Por favor, mira nuestras vidas y nuestras preocupaciones, alivia nuestras cargas y permítenos descansar con la certeza de que en la próxima semana Tú nos ayudarás a resolver aquellos problemas que hoy nos angustian. Señor, en esta noche quiero poner mis preocupaciones y mis anhelos en Tus gloriosas manos. Pues de Tus manos brota todo lo que es bueno para mí. Tú conoces mi historia, mis angustias y mis sueños y por eso te pido que me ilumines y me ayudes a comprender cada situación que hay en mi vida para poder actuar de la manera correcta. Por favor, no permitas que las necesidades o las tristezas me nublen y me hagan tomar decisiones equivocadas. Tú eres mi mejor amigo, mi fuerza, mi luz y el hermoso camino de la verdad y la vida. Te pido que por favor tomes mi mano y me ayudes a avanzar por la senda adecuada. Padre Celestial, en esta oración también quiero pedirte que seas Tú derramando Tu bendición sobre el mundo, especialmente sobre aquellas personas que hoy están afrontando enfermedad, problemas o alguna dificultad. Te pido que en esta noche nos regales un buen descanso y si es Tu voluntad, nos permitas despertar, crecer en Tu amor y seguir avanzando en el camino para alcanzar aquel milagro por el que tanto hemos esperado. Por favor, regálanos una noche plácida y si es Tu voluntad, permítenos despertar para vivir un nuevo día de oportunidades para sembrar, crecer en Tu amor y descubrir Tu presencia en cada una de nuestras acciones. Por favor, acompáñanos en nuestras actividades, guíanos en nuestros trabajos y obligaciones, no permitas que nos perdamos en los afanes del día a día y líbranos siempre de todo mal y peligro. Señor Dios, gracias por escuchar mi oración, gracias por este día que ya casi termina, gracias por mi familia, por el pan en nuestra mesa, por todas las bendiciones que nos brindas. Te pido que me des Tu mano y no nos desampares en la semana que está por llegar. Pues cada día que pasa, necesitamos más de Tu amor, Tu piedad y Tu compañía. Te coloco en primer lugar en mi vida. Por favor, ordena mis pensamientos, líbranos siempre de todo mal y ayúdanos a salir adelante frente a cada necesidad. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra, Luz de Dios, que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar, entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos, limpia nuestras conciencias, haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Regalo del Altísimo para la conversión de los hombres, llévanos de la mano como una buena madre, guíanos en la adversidad terrena para conducirnos con fe y esperanza sincera, hacia la vida y la alegría eterna, promesa del Hijo de Dios y fruto de Tu seno, Jesús. Ayúdanos, Madre Protectora de la Noche, a ponernos solo en las manos de Dios, con confianza para que Él pueda obrar en nosotros y siempre hagamos Su voluntad como lo hiciste Tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de Tu dulzura y de Tu paz. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones. Gracias. Gracias.